¡Hola amigos! ¿Ya os habéis enterado de lo que está haciendo la bruja? Mi hermana la princesa me lo ha comunicado y hay que actuar rápido. No podemos permitir que la bruja siga talando los árboles. Debemos ir a la cabaña de la bruja y detenerla. Hola mis amigos, os habla vuestro rey. Por estos senderos hay que caminar. Pronto llegaremos a la cabaña de la bruja. Allí soman las dunas, no nos van a vencer. Fuertes estamos fuertes, nadie nos va a parar. Queremos recuperar el bosque. Fuertes estamos fuertes, nadie nos va a parar. Debemos recuperar el bosque. Unamos nuestras fuerzas, unamos nuestro amor. Seremos invencibles. ¡Hey! 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 Nuestro hogar, juntando nuestras manos, la energía crecerá. Hola mis amigos, os habla vuestro rey. Por estos senderos hay que caminar. Fuertes estamos fuertes, nadie nos va a parar. Queremos recuperar el bosque. Fuertes estamos fuertes, nadie nos va a parar. Debemos recuperar el bosque. Fuertes estamos fuertes, nadie nos va a parar. Después de nuestros vioque, tenemos healed. Tuенныйき contexto. En過來 le hemos despertato o cuidado. Gracias por ver el video.